Mira mamagüevo Una vez te vi buscando sonido con el lápiz Di que montándole pila, di que que huye Ahora te quiere coger con los tigres Sujeto Oro 24 Saca cara por lápiz consciente Y se la deja caer feo a Raffi Pina Conocido en el mundo como Pina Records Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan Ustedes vean un corto que les haya llarante Te lo voy a dejar completo al final de la grabación de este video Miren lo que está pasando Ustedes saben que últimamente Pina se ha visto muy activo En el género urbano dominicano Principalmente luego del bobo del alfa ¿Qué pasa? También ustedes recuerdan que Pina y lápiz consciente Han chocado feo Incluso ha visto muchas ocasiones Que Pina pues arremete contra lápiz consciente Entonces ¿Qué pasa? Todos sabemos que Pina pues Fue el mayor intelecto Para este bobo que tuvo el alfa Porque él fue el que fue Él fue el que pasó el contacto Para que Molucco pues llamara al dealer Y él fue el que allá mismo preguntó Y le dijeron no Él no ha comprado nada Y él mismo fue el que armó todo Para que el mundo sepa Que él no había comprado nada De eso Todo el mundo está muy claro Entonces Luego vimos que Pina pues hizo un online Diciendo que Hay que tener unión Los dominicanos Que se unan Y un sinnúmero de cosas Sujeto Oro 24 Es un tigre que siempre pues Ha estado muy activo En todo lo que tiene que ver En las redes sociales Y siempre pues Para mirando Todos los chimes que hay Pero hoy señores Parece que el sujeto Se levantó Con los cables cruzados En la cabeza Y le dio para pues Poner a Pina claro Y le dejó pues Un mensaje picante Que donde pues Prácticamente le dijo Un sinnúmero de malas palabras A Pina Y le deja claro De que Los dominicanos Pues No necesitan De que le dé consejo Dice el sujeto Que el dominicano Siempre ha estado unido Que a Pina Que se está se metiendo En vain Dice que como Que el ha visto Varias veces A Pina Montando la lápiz Entonces Lo puso claro Señores Yo lo que voy a hacer Es que te voy a dejar El video Completo De las declaraciones De sujeto Oro 24 Pues Prácticamente Sacando cara Por lápiz consciente Y también Podríamos decir Por el alfa Porque ahí vimos Que también resaltó De que Por las últimas declaraciones Que él estuvo dando Referente Al tema del alfa Y también De Tadigoya Sujeto Es uno de nuestros exponentes Que es el mambero Pero también es considerado Como un artista urbano Porque Ha sido uno de los Propulsores Del dembow dominicano Fue uno de los primeros Que pegó dembow En este país Para que ustedes Estén claro El que No conoce La historia Pero nada Yo te voy a dejar El video completo Y luego que tú Vas el video Yo quiero que tú Vengas aquí A la caja En los comentarios Y me diga Lo siguiente ¿Qué tú opinas Sobre todo Estos rafagazos Que le acaba De mandar Pues sujeto Oro 24 A Pina Record Dejándole claro De que no tiene Que meterse En la vaina De los dominicanos Y sacando cara Por lápiz consciente Me da saber Tu respuesta Aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Oye lo que hay Te recuerdo De que si quieres Mantenerte Actualizado Y ver los contenidos Antes de que yo Te lo traiga acá A colación Pues te recomiendo Que nos sigas En nuestro Instagram Arroba Sosobrita Musical Siempre subimos El contenido Primero allá Y luego lo traemos Acá A colación Por eso Ahí en la caja De los comentarios Ese primer mensaje Que yo te dejo fijo Tú le das click A ese link Que te envía Directamente para allá Para que se te sea Pues más fácil Seguirnos Y sobre todo Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Te bendiga En grande Mira mamá huevo Una vez te vi Buscando sonido Con el lápiz Di que montándole Pila Di que que huye Ahora te quiere Coger con los tigres A nosotros Dano banda Que nosotros No estamos en gente A nosotros No nos hables Di que de unión Di que únense A los dominicanos Nosotros siempre Hemos estado unidos Mi hermano No nos hables De música Que nosotros No andamos en esa Me entiendes El problema Ya no es musical Ni monetario No venga a mencionar Y que millones Ni nada Tú lo que tienes Que callarte Mamá huevo Ven que te voy a regalar Esta ñema Para que te la mames Cállate la boca Mamá huevo Que tú no eres Artista Los artistas Y los tigres bacanos De aquí De República Dominicana Están callados Tú no lo veas Hablando mierda De eso Aquí a nadie Le ha importado Esa mierda Es un chisme Entre ustedes Que hay Cállate la boca Mamá huevo Que está hablando Mucha mierda Hijo de la gran puta Nosotros los dominicanos Y a ti que me sigues Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De Toxicro Para que disfrutes De este éxito De Yaudi Featuring Toxicro Titulado Ellos no saben Un drill callejero Con todos los piquetes Apóyalo bueno Apoya a Yaudi Y a Toxicro